...a todos y a todas. En primer lugar, quería transmitirles el pesar de Margarita Uría, la vocal del Consejo encargada de la mediación, que estaba destinada a venir aquí a participar en esta sesión inaugural, el pesar por no haber podido solucionar los problemas que le han impedido trasladarse en el día de hoy y estar aquí con todos ustedes. Al mismo tiempo, mi agradecimiento a la organización, al Departamento de Justicia, por haberme invitado a impartir, a estar con ustedes y hablarles de la mediación penal en España, del Estado en el que nos encontramos y lo que se vislumbra de futuro. Y lo que primero me gustaría decirles es que desde las primeras experiencias en la justicia penal juvenil, allá a principios de los años 90, en Cataluña precisamente, y el establecimiento del primer servicio de mediación penal en adultos en el año 2000, a cargo también del Departamento de Justicia de la Administración catalana, hasta el día de hoy ha transcurrido un largo proceloso y también creo fructífero camino. Es un largo recorrido, desde luego, para los que han vivido y ha impulsado esta experiencia. Es un largo camino para los que hemos constatado los beneficios, la mejora de la calidad de la justicia penal y que, por tanto, nos gustaría ya, desde hace tiempo, ver extendidas estas experiencias más ampliamente en todo el Estado. Pero es un corto camino desde un punto de vista histórico y, por tanto, si me permiten, me referiré a este pasado, siquiera por encima, de forma somera, para poder explicar mejor el presente en el que estamos y el futuro que se nos avecina. Como les decía, las primeras experiencias de mediación penal en España se llevaron a cabo en el ámbito de la justicia penal juvenil a principios de los años 90 y fueron impulsadas por psicólogos de los equipos técnicos del Departamento de Justicia de la Administración catalana, del Gobierno catalán de la Generalitat. Siguiendo esta vía iniciada en el campo de la justicia de menores, en el año 1998 se desarrolló también en Cataluña la primera experiencia piloto en el ámbito de la justicia penal de adultos. Y es en el año 2000, quizás como consecuencia del éxito de esta primera experiencia piloto, cuando el Departamento de Justicia creó el primer servicio estable de mediación penal vinculado a la Dirección General de Ejecución Penal y Medidas Alternativas. Y lo ubicó, para que no hubiese duda, en la misma sede de los juzgados de instrucción y de lo penal de Barcelona, si bien con vocación de dar servicio a toda Cataluña, puesto que creó delegaciones en todas las capitales de provincia. Paralelamente, en este mismo año 2000, entró en vigor la Ley Penal del Menor, que por primera vez en el derecho español reguló y reconoció, por primera vez como digo, la figura de la mediación-reparación para aquellos delitos que no tuviesen una pena superior a cinco años de prisión. Este reconocimiento se ligó también al reconocimiento, por primera vez en nuestro derecho, del principio de oportunidad penal. Bien, pues la Fiscalía de Menores de Barcelona, la más importante en el ámbito de Cataluña, ha venido publicando desde hace tiempo ya estadísticas que permiten concluir que alrededor de un tercio de los asuntos que ingresan en dicha Fiscalía son resueltos por medio de esta figura de la mediación-reparación. Estas cifras, este tercio de asuntos que se resuelven por vía de la mediación-reparación, es un número estable a lo largo de los sucesivos ejercicios. Ello quizás se ha podido hacer porque se ha adscrito un equipo estable de mediadores a la propia Fiscalía, y esto quizás es lo que marque la diferencia en cifras con otras fiscalías del resto del Estado. Además, en este ámbito de la justicia penal juvenil se han venido haciendo estudios, impulsando estudios, a cargo precisamente, con el amparo precisamente del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, en cuya sede nos hallamos, que concluyen estimar un bajo nivel de reincidencia en aquel sector de jóvenes que han acudido o han participado en un programa de mediación o reparación. Bien, volviendo a lo que es el ámbito de la justicia penal de adultos, se siguió y se sigue trabajando en Cataluña, propiciado por la apuesta en firme de la Administración catalana en materia, en apuesta por mantener el Servicio de Mediación y Reparación Penal de Adultos. Ha escrito, como antes, como durante el momento de su creación, a los juzgados de instrucción y de lo penal. Este servicio ha visto cómo se reconocía su trabajo, ya que se han ido incrementando paulatinamente el número de solicitudes y el número de órganos judiciales que derivan asuntos al Servicio de Mediación. Bien, hemos partido del año 2000 y a mediados de los años 2000, significativamente a partir de los años 2004-2005, paralelamente, otras administraciones recogen el testigo de esta experiencia iniciada en Cataluña y, tanto desde el punto de vista de administraciones autonómicas, como en el País Vasco, otras administraciones locales, pongo un ejemplo, San Adrián de Besós, un ayuntamiento muy cercano aquí a Barcelona, un pequeño ayuntamiento, también sostuvo experiencias de este tipo, universidades como la Carlos III de Madrid, que sostiene experiencias en su ámbito en Leganés y Getafe, y otras organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, la Asociación Hablamos en Aragón, la Asociación para la Pacificación de Conflictos en Madrid, a título de ejemplo, todo lo que les he dicho, han puesto a disposición, han creado y sostenido servicios de mediación que han puesto, a su vez, a disposición de juzgados, de los juzgados, para desarrollar experiencias piloto de mediación penal en distintos puntos del Estado español. Bien, esto se pudo hacer porque contaron con la complicidad de jueces y fiscales, de jueces y fiscales que, ante la ausencia de normativa legal en el ámbito nacional, miraron, miramos a Europa, miramos a sus recomendaciones, las recomendaciones del Consejo de Europa, y miramos también a la Unión Europea, y en particular a sus decisiones marco, a la decisión marco, relativa al Estatuto de la Víctima, vigente desde el año 2001. Bien, en toda esta profusión de experiencias que se desarrollan en el ámbito de la mediación penal y que, iniciadas en el 2000, eclosionan a partir de mediados de los 2000, 2004-2005, quien vertebró y dio sostén e impulso a estas experiencias a nivel estatal fue y sigue siendo el Consejo General del Poder Judicial. En este periodo, cuando el Consejo General del Poder Judicial, a pesar de este contexto que les expongo, fragmentario y ausente de regulación legal, al menos en el ámbito del derecho penal de adultos, fue el que hizo una apuesta decidida por este método de resolución de conflictos, amparando y coordinando experiencias piloto de mediación penal en el ámbito de los juzgados de instrucción y de lo penal en toda España, mediante la presentación de un protocolo al que se podían adherir este tipo de juzgados y que, en su momento, cuando se creó y se desarrolló a lo largo de hasta tres años, se adhirieron 40 juzgados en todo el Estado español. Los objetivos de esta primera experiencia piloto impulsada desde el Consejo General del Poder Judicial eran, en primer lugar, hacer una primera recogida y análisis de los datos arrojados por este trabajo de campo con el fin de poder determinar el número de expedientes que se habían abierto, los delitos y faltas que se derivaban a mediación, los porcentajes de acuerdo, las actitudes, la actitud de la víctima y del infractor, las consecuencias de la mediación en el proceso judicial, los tiempos medios de respuesta y también los grados de satisfacción en el proceso de todos los operadores jurídicos, no solo de la víctima y el infractor que participaban, sino también de jueces, fiscales, mediadores. A su vez, tenía otro objetivo, que era, a partir de este trabajo, de esta recogida de análisis, concretar las posibilidades de implantación de la mediación en las distintas fases del proceso penal, de acuerdo con la legislación vigente, por tanto, analizando la posibilidad de aplicar, como así vinimos haciendo, la atenuante reparación del daño causado, la suspensión y sustitución de la pena y, asimismo, poder examinar cuál era el contenido de los acuerdos, qué tipos de delitos eran más susceptibles de derivar a mediación, en fin. Asimismo, como consecuencia de esto, se elaboró, se pretendía elaborar y se elaboró un protocolo mínimo de actuación en mediación penal dirigido a jueces, fiscales, abogados y mediadores. Asimismo, hacer propuestas de reforma legal, le significo que seguíamos sin tener una regulación legal, seguíamos y seguimos, sin tener una regulación legal a nivel nacional, y, al mismo tiempo, tenía la ambición de crear un marco de reflexión acerca de la mediación como instrumento de justicia restaurativa, planteando las posibles tensiones que se pueden generar con alguno de los principios básicos en que se sustenta el derecho penal. Como consecuencia de esta labor, se elaboró un estudio llamado Justicia Restaurativa y Mediación Penal Análisis de una Experiencia 2005-2008 que se puso a disposición de los jueces y fiscales y también del resto de los operadores jurídicos interesados en la materia. También, ya en este momento, mediados del 2000 en adelante, se empieza a impulsar la formación en esta materia. Básicamente, puesto que le estoy hablando del Consejo General de Poder Judicial en el ámbito judicial, pero creo que es un ámbito muy importante. Y, sin más, aterrizamos en el presente. El presente viene constituido, a mi juicio, por la constitución del presente Consejo General del Poder Judicial, que inició su andadura a finales del año 2008. Ya, nada más entrar, tomar posesión, elaboró un plan de modernización de la justicia que definía la actuación del Consejo en los siguientes cinco años de su mandato. En este plan de modernización de la justicia, abogaba, y está vigente, por dar impulso a fórmulas alternativas de resolución de conflictos, apostando expresamente por la mediación familiar, civil y penal. He traído una pequeña imagen para que lo puedan visualizar. No sé si lo ven bien. Esto es la hoja de ruta que trazaron, este plan de modernización. que se concretó en siete puntos, uno de los cuales, no sé si lo pueden ver bien, posiblemente no, pero yo se lo leo. El punto seis es el que me interesa, efectivamente. En ese punto seis hablan de dar impulso a reformas orgánicas y procesales. Por tanto, vinculan este impulso a un proceso de modernización y también, como verán, a un proceso de reducción de asuntos. Dice, en concreto, que el proceso de modernización de la administración de justicia tendrá, que el objeto de estas reformas procesales que han de impulsar tiene por objeto, por un lado, modernizar la administración de justicia y, por otro lado, reducir el número de asuntos que se someten a decisión de los juzgados y tribunales. Y ahora verán cómo lo desarrollan. Este punto sexto, donde se enmarca, esto ya no sé si se puede ampliar más, pero, en realidad, tiene que ver todo, como verán, efectivamente. como ven, vinculado a esta necesidad de reducir la litigiosidad, hacen este trazado que ven ustedes aquí de cómo aumenta el número de asuntos, la carga de trabajo de los juzgados y tribunales y el impulso de reformas legales que vinculan y ahí lo expresan claramente, a la mediación penal y civil como una solución a esta carga. Y dice expresamente, siguiendo la experiencia de otros países de nuestro entorno europeo, es decir, miramos a Europa, se contempla el impulso de la mediación como un instrumento probadamente, también miran Europa y seguramente miran las experiencias que se habían venido desarrollando a lo largo de la década en todo el Estado español. Se aparece la mediación como un instrumento probadamente eficaz en la resolución de conflictos por dos razones y hablan del protagonismo que adquieren las partes, de que es una manera de dar un cumplimiento voluntario y más eficaz de los acuerdos pactados y también de esta manera una solución más rápida y ágil del conflito y, como no vuelve a decir un poquito más abajo, que de esta manera también se coadyuva a la reducción de la carga de trabajo que soportan nuestros juzgados y tribunales. Por tanto, vemos, estamos ya finales del 2008, principios del 2009, con este plan de modernización que declara y hace público el Consejo General del Poder Judicial. Como segunda medida, desarrollo de esta línea de actuación, el Consejo crea la vocalía delegada para la coordinación e impulso de la mediación. Los compromisos asumidos por el Consejo a la hora de crear esta vocalía son los de fomentar y estimular el impulso de la mediación, contribuyendo a crear una cultura de la mediación que proporciona a nuestros profesionales, los jueces, herramientas para la resolución de conflictos en un mundo, dice, cada vez más complejo y que se manejen y desenvuelvan en situaciones más amplias que la estricta aplicación de la ley. Para nosotros que somos jueces, que el Consejo, que es nuestro órgano de gobierno, nos diga y nos apoye y nos impulse y nos diga que podemos ir un poquito más allá en lo que es la estricta aplicación de la ley, no se puede imaginar el apoyo, desde luego, moral y de todo tipo que supone cuando estamos haciendo experiencias, como les digo, sin un sustento legal o normativo interno, solo aplicando recomendaciones, aplicando decisiones marco, valorando el valor que tienen las decisiones marco a la luz, por ejemplo, de la sentencia Pupino, viendo si de ahí nos podemos también en esta materia de la mediación apoyar, bien, tenemos al menos la tranquilidad de que nuestro Consejo nos apoya. Por tanto, a partir de este momento, las líneas de actuación más importantes que definen la actuación del Consejo son, en primer lugar, en materia de formación tanto continua como inicial y les pongo los últimos ejemplos para que, bueno, lo vean de una forma clara. Por ejemplo, en materia de formación inicial, en pasado 25 de febrero se celebró el seminario, se celebró un seminario de mediación en la Escuela Judicial que tiene su sede la Escuela Judicial de España, tiene su sede aquí en Barcelona, un seminario destinado a los 204 futuros jueces que en este momento están en formación en la escuela con presencia en este seminario y participación de la vocal delegada doña Margarita Uría, de jueces que, de jueces de enjuiciamiento penal, de jueces de instrucción con amplia experiencia en esta materia y también, como no, de mediadores que han participado en estas experiencias de mediación. Asimismo, en el ámbito de la formación continua, que es la que está dedicada a jueces y magistrados en activo, los más recientes ejemplos son un seminario en Madrid, la formación continua tiene su sede en Madrid, a diferencia de la inicial que la tiene aquí en Barcelona, como les digo, los pasados días 24, 25 y 26 de abril se celebró un curso llamado Colaborando a superar la crisis, una apuesta decidida por la modernización en el ámbito penal, con amplio debate sobre el papel que ha de jugar la mediación penal en la modernización y otro curso hace menos de un mes el 29, 30 y 31 de mayo donde se abordaron los temas de justicia restaurativa y mediación penal, mediación penitenciaria, mediación en el campo de la justicia juvenil y también métodos alternativos en derecho comparado. La siguiente labor que asume el Consejo es la de promoción y firma de convenios, protocolos y colaboraciones con organismos e instituciones públicas, comunidades autónomas, colegios de abogados, ayuntamientos, universidades, cámaras de comercio, sobre todo, ha habido un impulso a raíz de la promulgación de la ley 5 barra 2012 de mediación en materia civil y mercantil que ha tenido sus efectos positivos y esto sí que lo he constatado en primera persona en el campo de la mediación penal. A título de ejemplo, ¿qué convenios ha impulsado el Consejo en materia de mediación penal en el último ejercicio 2012? Les puedo hablar del convenio firmado con el Gobierno de Aragón y con la asociación Hablamos para desarrollar las experiencias de mediación penal en la Comunidad Autónoma de Aragón. Respecto a esto les significo que si tienen ustedes interés hay un con que vayan a Google y pongan asociación Hablamos con un interrogante hay un interesantísimo trabajo realizado por esta asociación titulada El valor de la palabra que humaniza seis años de justicia restaurativa en Aragón muy interesante y donde además pueden ver el trailer de un documental realizado por primera vez con víctimas e infractores que participaron en experiencias de mediación Bien por fin estas experiencias que se venían desarrollando de esta manera en Aragón han tenido una plasmación por impulso del Consejo también en Toledo se ha firmado con la asociación Mediacom y los juzgados de la capital para desarrollar la mediación en el ámbito civil perdón familiar y penal con el Colegio de Abogados de Madrid en el ámbito de faltas y en Orense también para desarrollar una iniciativa en el ámbito de los delitos contra la seguridad vial el Consejo desarrolla impulsa estos convenios pero luego también hace una labor de seguimiento de los proyectos que impulsa y lo hace curiosamente a través del servicio de inspección del Consejo así desde hace casi dos años tiene hay dos letradas dos letradas inspectoras que promueven una labor de seguimiento de la mediación intrajudicial tanto penal como familiar y también en los últimos tiempos de la mediación civil estas visitas para recogida de información y seguimiento de los proyectos impulsados se realizan a través de visitas de conocimiento pero que a su vez se complementan y enriquecen con reuniones con los colectivos interesados locales para además de visitar y recoger esta información promover o hacer una labor divulgativa entre estos colectivos entre los que están otros jueces otros fiscales abogados secretarios mediadores psicólogos hacer una labor divulgativa digo de las buenas prácticas recogidas y también por la necesidad de encauzar nuevos proyectos de mediación garantizando de esta manera con este seguimiento seguimiento garantizando su calidad bien pues ello lo hacen se hace en íntima conexión con el servicio de planificación y análisis el servicio de inspección forma parte de otra vocalía por decirlo así el servicio de planificación y análisis es quien se encarga dentro de la vocalía delegada de la mediación de la recogida de todos los datos pues trabajan íntimamente y en conexión traspasándose información para dar cumplimiento dicen al mandato constitucional y legal de mejorar nuestro actual sistema de justicia la cuarta y última tarea a la que me referiré asumida por el consejo tiene que ver con la recogida y mantenimiento de datos estadísticos y documentación su publicación a través de la intranet del poder judicial esta tarea como digo se lleva a cabo como se acaba de decir desde el servicio de planificación y análisis dependiente de la vocalía y desde esta vocalía así mismo se crea a su vez se han creado grupos de trabajo que están en vigor ahora mismo se han creado el pasado 18 de febrero grupos de trabajo destinados a la actualización de los protocolos de mediación tengo el honor de pertenecer al grupo de mediación penal constituido con una fiscal una mediadora yo misma y coordinados por una letrada del consejo con el fin de recopilar la normativa legal tanto internacional como nacional discutir sobre el encaje legal en nuestro sistema de justicia penal y sobre todo actualizar protocolos y facilitar modelos de derivación a la carrera judicial porque todos estos trabajos se publican y se ponen a disposición después de la carrera judicial como les decía a través de la web que era lo que les quería enseñar ahora para ver los datos que se ponen a disposición de la carrera judicial si puedo mire esta es la intranet voy a darle aquí voy a apagar aquí esta es la intranet aquí en temas no en servicios perdón pues no debe ser en temas como ven una de las pestañas donde se ofrece información sobre la mediación es en esta en la que se puede ver no solo información general para hacer cualquier tipo de consulta sobre la materia al servicio de mediación sino que se da cuenta de los convenios firmados por ejemplo en el ámbito de la mediación penal aquí se deberán reflejar parte de los convenios a los que yo les hice referencia aquí ven el convenio con la asociación hablamos otros convenios La Rioja Barbastro Madrid etcétera a su vez se hace también y se pone a servicio de los jueces una relación de todos los servicios de mediación que están realizando mediación penal y de otro tipo en el ámbito del Estado español como ven aquí familia penal aquí estarán ustedes seguramente el departamento de justicia ya ven es creo que una información útil para aquellos jueces que en el ámbito de su territorio quieren buscar información como primera medida para ver con quién pueden contar cómo se está haciendo la mediación en fin ver el encaje a partir de aquí también se publicita documentación sobre la normativa estatal jurisprudencia en la materia leyes autonómicas significativamente en el campo de la mediación familiar otras publicaciones aquí estarán pues muchos trabajos aparte de una recomendación de bibliografía sobre el tema y aquí se publicitan los datos estadísticos sobre la mediación penal que son los que le quiero poner a continuación para que ya vean ustedes qué es lo que se está haciendo no sé si ven algo igual no sí bueno estos son datos relativos al primer semestre del 2012 como ven 111 juzgados han participado en esta experiencia y yo les llamo la atención por algo que les reiré recordando y que a lo largo de todas las estadísticas que le mostraré el alto índice de acuerdos en el campo de la mediación penal una vez que en relación a los procesos que se que concluyen los procesos terminados este es otro gráfico que refleja los mismos números estamos hablando del primer semestre pasamos al segundo semestre aquí ya son 149 órganos penales juzgados de instrucción de lo penal y también como veremos después incluso audiencias provinciales que participan en estas experiencias se sigue manteniendo la ratio del alto índice de acuerdos 75% esta es otra forma de reflejar lo que les estoy diciendo y aquí podemos ver una comparativa entre el ejercicio 2011 y el 2012 de lo cual lo más significativo a mi juicio es que hay un mayor número de derivación hay de 2.306 asuntos que se derivaron en el 2011 pasamos al 2.728 como ven se mantiene en uno y otro ejercicio el alto índice de acuerdos en los procesos de mediación este es un dato que sorprende a quien no está familiarizado con este instrumento es otra comparativa que refleja un poco lo mismo y en unas primeras podemos apuntar a unas primeras conclusiones como ven en primer lugar ha aumentado el total de derivaciones efectuadas respecto al 2011 en un 18,30% y al mismo tiempo vuelvo a destacar el importante dato de que el 75,19 de las mediaciones efectuadas llegan a algún tipo de acuerdo pero quería desglosarles de otra manera también bueno el desarrollo de la mediación en España para que se hagan una idea más completa aquí tendré que girar esto y no sé cómo lo hago ¿cómo tienes idea Lidia? yo en el mío sabía y aquí no veo visualizar ¿será aquí? no esto no es cambia aquí perfecto bueno es muy pequeño a ver lo que les ¿qué refleja esto? no espera perdón un momentito disculpe vuelvo no es esta es la global de comunidades autónomas el que primero le quería presentar visualizar cambia la visualización cap la dreta ¿vale? aquí vale ¿esto qué significa esto? esto es un detalle de todas las comunidades autónomas donde se está haciendo derivación se están realizando procesos de mediación penal 149 juzgados participan en todo el Estado español en todas estas comunidades significativamente en primer lugar está Cataluña en segundo lugar el País Vasco aquellas comunidades que tienen el soporte de una administración autonómica bueno pues de alguna manera pueden incentivar más este tipo de procesos lo siguiente que les quiero presentar es el modo de finalización de los expedientes llamarles la atención nada más sobre estos datos el 72% y el moral y el ético el 87% la mayoría de los asuntos concluyen con un acuerdo de mediación que recoge algún tipo de compromiso de tipo relacional o algún tipo de acuerdo moral o ético como ven en estos números el económico estaría situado en tercer lugar no es el más importante otros datos son los relativos a los tipos de delitos que se derivan como ven ustedes los más importantes son las lesiones un 23% las amenazas un 20% los quebrantamientos de custodia un 21% quebrantamientos de custodia nos referimos a seguramente los incumplimientos del derecho de visitas en el seno de las relaciones rotas otra gráfica en el ámbito de las infracciones leves es similar al anterior que hemos visto y por último la relación entre víctimas e imputados que no necesariamente hay un índice bastante alto de procesos entre personas desconocidas pero el más amplio es en el ámbito familiar y en el ámbito de la pareja como ven 18 y 17% quería que era lo que les estaba mostrando antes que se ha vuelto a girar pero ahora ya conozco como se cambia esto no sé como se amplía Lidia esto es sigue siendo información es más de lo mismo de los datos que les estoy dando pero más detallados sí que me gustaría que viesen ustedes quienes participan en estos procesos de mediación que instancias judiciales del ámbito penal participan en estas en estas experiencias y como ven que es lo que yo les quería mostrar hay también audiencias provinciales que en nuestro país son las instancias destinadas al enjuiciamiento de aquellas infracciones más graves delitos muy graves pero también los que son instancias de apelación que poco a poco han ido incorporándose a la derivación de asuntos a los servicios de mediación aquí vemos que en Andalucía participan en Cádiz en Málaga pero también la audiencia provincial órganos de lo penal es decir de enjuiciamiento y juzgados de instrucción de investigación en Aragón tenemos un pobre juzgado que es el único que está haciendo derivación quería hacerles una precisión todos los que están aquí son pero no son todos los que están significa que son estadísticas que pueden no haberse nutrido de todas 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 las experiencias porque necesitan que los órganos le manden información y a veces nuestros juzgados y tribunales están tan sobrecargados de trabajo que no cumplimentan su obligación de transmitir los datos al consejo al servicio de planificación y análisis por tanto si están es que lo están haciendo pero pudiera haber más órganos que no que no están derivando en Castilla León vemos también a la audiencia provincial de Valladolid junto a otros juzgados de instrucción y de lo penal aquí está Cataluña tiene varias páginas como corresponde tenemos curiosamente en Cataluña hay presencia de órganos judiciales de todas las provincias catalanas quizás con excepción de Girona pero no tenemos ninguna segunda instancia ninguna audiencia que haya hecho derivación por lo menos yo no lo he visto en estos en estos datos estos ceros 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 significa que es el propio servicio de mediación penal quien facilita al servicio de planificación y análisis de forma global y no detallada por cada órgano los números que han manejado por tanto no los llevan aparejados llevarán aparejados globales nada más pero esto es lo que significa todos estos ceros que están viendo y por tanto 57 órganos que han participado en esta que están participando si bien y esto creo que lo podrán constatar es fluctuante el número de órganos que van participando en la comunidad valenciana también hay presencia en Madrid también hay derivación le significo aquí los juzgados de Leganés que amparados por la Carros Tercero están desarrollando estas experiencias y aquí hemos pasado Navarra corriendo el País Vasco también tiene una importante derivación de órganos en concreto 50 como ven aquí y creo que con esto finaliza la estadística que yo les quería que les quería presentar esto nos coloca directamente en el futuro pero antes de antes de pasar antes de pasar al futuro quería solo si me lo permiten hacer una breve referencia también al presente y a este pasado del que venimos y la relevancia que ha tenido en nuestro país GEMME el grupo de magistrados europeos promediación que ha venido impulsando desde sus inicios en el 2007 se creó la sección nacional pues todo tipo de apoyo y difusión y funciones formativas en el ámbito de la mediación ahora mismo ha constituido y ha impulsado la creación de los llamados puntos neutros para la mediación al que se han creado hasta en 10 comunidades autónomas puntos de encuentro entre todo tipo de profesionales jurídicos y no jurídicos que están bueno que están relacionados con la mediación para reflexionar sobre experiencias de este tipo y ver cómo se pueden implantar y desarrollar experiencias de este tipo en sus ámbitos concretos con la finalidad de también hacer una apuesta en común a nivel nacional en un congreso que tendrá lugar a finales de septiembre en Madrid un congreso internacional sobre la mediación que es continuación a su vez de otro que ya tuvo lugar aquí en Barcelona en el año 2009 por tanto siempre fomentando la mediación pero desde un punto de vista transversal no circunscrito solo al personal judicial por decirlo de alguna manera el futuro el futuro nos lleva directamente creo a lo que se avecina que es el borrador bueno tenemos ahí sobrevolando al futuro código procesal penal que ya hay y ya hay un borrador en el cual por primera vez se acomete la regulación en el ámbito de la mediación penal se le dedican hasta un total de uno dos tres cuatro artículos cuatro preceptos que derivan de la base del reconocimiento de que la tutela judicial de la víctima como una de las finalidades del proceso penal declarado en otro de los preceptos si bien yo creo que bueno este borrador está seguramente ya será de muchos de ustedes conocido pero creo que es un borrador en cuanto al apartado de la mediación penal que debe de ser mejorado con las experiencias que les acabo de exponer y con expertos que les pueden ayudar al legislador porque a mi juicio en la definición de la mediación penal de este borrador ya se ve un poco digamos que es una regulación recelosa propia de quien no conoce bien el instrumento que está regulando dice que se entiende por mediación penal el procedimiento de solución del conflicto entre el encausado y la víctima voluntariamente asumido en el que interviene un tercero para facilitar que alcance un acuerdo bueno no hace ninguna mención a lo que es propio de la mediación penal que es un instrumento de justicia restaurativa que tiene una finalidad digamos más amplia que es la reparación hay toda una serie de cuestiones que en esta regulación habrán esperemos de ser mejoradas porque afortunadamente ni siquiera es un anteproyecto sino que es un borrador que ahora mismo está circulando por distintos ámbitos como las universidades en fin para precisamente poder poder ser mejorado y espero que en esta futura regulación cumplan y miren a Europa y miren a la directiva de víctimas ya promulgada desde el año 2012 para que se le dé este sesgo y se incardine propiamente lo que es la regulación de la mediación en el ámbito de lo que debe ser que es la justicia que es la justicia restaurativa bien sin más sin más solo decirles es que como decía César Ebecaría ya hace mucho tiempo en su célebre obra de los delitos y de las penas tratándose de asuntos difíciles no cabe esperar que se pueda plantar y recolectar de una sola vez más bien al contrario es una obra que precisa de un trabajo laborioso de preparación que lleve a una maduración global y la implantación de la justicia restaurativa es un asunto difícil porque implica un cambio de paradigma un cambio de cultura una colisión de sistemas y de valores quizás una colisión de diferentes maneras diferentes visiones del mundo por eso hemos de seguir plantando y recolectando con imaginación decían ayer con imaginación moral añado yo tal como refiere Lederach tejiendo telarañas de relaciones en suma cultivando de esta manera el alma y el arte de construir la paz mediante la palabra muchas gracias me llamo remei soriano como ha dicho el moderador soy fiscal jefe de una fiscalía pequeña de esta comunidad catalana concretamente de la fiscalía de área de terrassa que comprende dos partidos judiciales con una población aproximada de unos 300.000 personas soy jefe de una fiscalía muy pequeña la plantilla está compuesta por 13 fiscales incluyéndome a mí yo venía a explicar aquí me invitaron para que explicara la experiencia que teníamos desde fiscalía en cuanto al servicio de mediación penal en referente a a a medición penal en delitos cometidos por personas adultas tengo que explicar estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el magistrado anteriormente es decir creo que coincidimos con nuestros años de experiencia yo llevo como experiencia es que yo llevo 28 años haciendo de fiscal siempre aquí en Barcelona en diferentes destinos ahora como he dicho estoy ahí en terrassa y la verdad es que se me ha invitado porque debo de ser una rara avis porque creo que por los números que me han dado la única fiscalía de toda Cataluña que envía temas a mediación penal es es la mía y concretamente yo porque no hay nadie más con lo cual vengo a explicar mi experiencia es lo que dije en el abstract mi experiencia los problemas o inconvenientes que se ve desde nuestra legislación actualmente para la posibilidad de enviar casos a mediación penal y las ventajas e inconvenientes que yo he visto es decir voy a explicar la practicidad en la fiscalía de Terrassa bien yo he preparado un powerpoint a ver si me ha claro si me lo ha encendido él porque 28 años de experiencia no da para más esto no no da más bien ante todo os explicaré como tuve conocimiento yo del programa de mediación penal estando en Terrassa recién incorporada en mi servicio se hace una reunión por parte del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña en la que se nos se invita a los jueces se invita a los jueces a que conozcan el proceso de mediación penal y yo me infiltro me infiltro allí es decir se dice no es abierto pueden venir también fiscales y yo voy a esa reunión la verdad es que esa reunión a mí me convenció plenamente no tuvieron que hacerme más sugerencias esto fue recuerdo aproximadamente en el año 2009 o 2010 se hace esta presentación del programa jueces y fiscales de Terrassa por parte del equipo de mediación yo pregunté bien y esto ¿quién puede remitir asuntos a mediación penal? se me dijo cualquier persona es decir desde los jueces fiscalías los abogados pueden también implicarse en el tema de mediación y sugerir a sus clientes que vayan a mediación penal el propio imputado el penado cuando ya está penado cuando ya hay una ejecución en marcha es decir no había un límite a quien pudiera dirigirse al sistema de mediación bien entonces yo empecé a mirar esto de la mediación penal como novedad me ilusionó la verdad es que me ilusionó y lo llevé a la práctica pero antes que me decir desde la perspectiva de fiscalía que nosotros ya sabíamos de la mediación los precedentes ¿me explico? los precedentes en cuanto a la mediación penal penal la civil ya la conocíamos pero la mediación penal la podemos encontrar en la ley de justicia juvenil es decir implantada desde el año 2000 es decir 13 años vigente la mediación penal ha existido en el proceso de justicia a menores de edad es decir menores infractores a los que se le aplicaba una justicia especializada yo que observé que en el sistema de mediación penal para jóvenes para niños y jóvenes la medida se había aplicado porque existía dos conceptos básicos primero la fiscalía era la que llevaba la instrucción e investigación del asunto y la fiscalía tenía el criterio de oportunidad de tal manera que tratándose de infractores jóvenes en el caso de que se pudiera llevar a una mediación y hubiera una reparación efectiva de la víctima el fiscal antes de llevarlo al juez de menores podía valorar si esa conducta de por sí ya no hacía falta llevarla a un proceso judicial de tal manera que se producía una reparación y el fiscal tenía el criterio de oportunidad criterio de oportunidad que se refleja en la posibilidad de archivar el expediente es decir ya no llegar en lo que sería al enjuiciamiento esta medida se comenta es una medida efectiva y tiene un efecto reparador y reeducador para el joven que está que ha delinquido en la justicia penal de adultos nos encontramos con un problema aquí en España es que aquí en España la fiscalía no tiene la capacidad del criterio de oportunidad es decir fiscalía si hay una infracción delictiva tiene que acusar no tiene la capacidad de ese criterio de oportunidad de decir bueno pues en este caso acuso o no acuso no la única limitación que tenemos nosotros para acusar es que no haya suficientes indicios de criminalidad pero si hay indicios de criminalidad la ley tal como está regulada actualmente nos obliga a acusar y es más aquí no hay sistema anglosajón de retiro los cargos y por lo tanto queda archivado el particular no tiene la capacidad entonces ya de decidir sobre el proceso ¿por qué? porque aunque la víctima actualmente esté reparada el fiscal de todas maneras al no regir el criterio de oportunidad no puede dejar de acusar o si ya ha acusado retirar la acusación entonces nos encontramos que yo cuando tengo que formular acusaciones contra personas adultas me deje al principio de legalidad no tengo el principio de oportunidad y otra objeción que se ve actualmente es que como no está regulada en la ley procesal la institución de la mediación los operadores jurídicos es decir jueces fiscales abogados procuradores no conocen lo que es la mediación penal y por lo tanto no se tiende a aplicar se aplicaba en la mediación en los juicios de faltas en los juicios de faltas sí que se hace la mediación y ya había una experiencia en juez en juzgados de instrucción ¿por qué? porque la mediación se efectuaba de forma previa a la celebración del juicio volvemos a lo mismo hay un antecedente todavía no hay juicio como si fuera en la justicia juvenil ¿qué pasa en los juicios de faltas? es el juez recibe la denuncia identifica a denunciante y denunciado no investiga sino que llama directamente a juicio por lo tanto el fiscal que está comparecido allí todavía no ha formulado acusación la mediación hablamos de infracciones muy leves es lo que está ahora establecido en las infracciones muy leves las partes todavía tienen la posibilidad o la potestad de entrar a juicio y mantener su denuncia y por lo tanto se celebra el juicio o si no quieren no entran a juicio si se produce una mediación previa es decir una reparación muchas veces como son cuestiones digamos nimias es decir no son graves delitos lo que hace efectivamente no es que la fiscalía no acuse sino que es como no entra el denunciante a la sala del juicio no quiere mantener su denuncia no entra el denunciado y por lo tanto no tenemos ningún indicio de criminalidad lo que hace la fiscalía es pedir el archivo de ese expediente es decir que el juez dicte una sentencia absolutoria ¿por qué? porque ni el denunciante ha declarado ni el denunciado ha declarado y por lo tanto nos quedamos sin pruebas en ese caso sí que se está utilizando el sistema de mediación pero vuelvo a repetir la mediación en los procedimientos por delitos para adultos es decir no en juicios de faltas sino cuando ya es constitutivo de delito la mediación no quiere decir que no se va a acusar la mediación no quiere decir que se va a retirar la acusación una vez ya formulada pero ¿qué podemos hacer? que la mediación sea una acusación atenuada ¿cuál es el procedimiento de remisión que estamos utilizando en Terrassa? nosotros nos llega el expediente desde el juzgado de instructor es decir el juez ha investigado nos lo remite a fiscalía para que valoremos nosotros si hay suficientes indicios para formular acusación o no en el caso de que formulemos acusación el nuestro escrito de acusación lo presentamos en el juzgado es decir no paralizamos el procedimiento presentamos nuestro escrito de acusación no obstante después internamente desde fiscalía lo que hacemos es una valoración subjetiva por el caso que nos ha llegado de entre el fiscal que ha formulado la acusación y yo misma y valoramos si ese caso hipotéticamente podría tener un resultado en la mediación penal es decir la selección ahora la estamos haciendo de forma muy subjetiva es decir no nos marca qué tipo de delitos ni qué condiciones sino un poco una impresión que podamos tener los que estamos trabajando con ese expediente si decidimos enviarlo al servicio de mediación penal hacemos una petición a través de una especie de instancia que ellos mismos nos proporcionaron donde constan unos datos mínimos en este modelo de petición hacemos constar la identidad y domicilio y teléfono de los acusados acusado o acusados pueden ser varios también de los perjudicados les enviamos también una copia del escrito de acusación y alguna otra documentación que entendamos desde fiscalía que puede ser conveniente para que conozcan el caso en concreto y puedan trabajar mejor la mediación cuál es la respuesta del servicio de mediación la verdad es que las cifras ahora pues no son no son muy buenas pero nos pueden contestar de dos maneras que el programa no es viable hay que recordar que la mediación es la llevan ellos y por lo tanto no tienen que darnos razones ni justificar el por qué no ha sido viable y incluso eso preserva tanto nuestra posición como fiscales como luego la posición del juez no nos dicen si es que uno sea opuesto o es que no se dan las condiciones porque lo único que quiere por ejemplo el imputado es aprovecharse no nos mencionan nada simplemente nos dicen que el programa no es viable entonces nos remiten una comunicación y que pasa pues que el procedimiento del que ya hemos presentado escrito de acusación sigue el proceso el juez de instrucción recoge nuestro escrito de acusación que ya lo tenía escrito de defensas y lo envía a los judados de lo penal para hacer el juicio si el programa es viable es decir si entonces nos dicen que sí que ha habido acuerdo de mediación nos envían un informe y el acuerdo y muy importante el acuerdo lo han adoptado el imputado y el perjudicado el acuerdo no se ha tomado ni por jueces ni por fiscales ni por el mediador y el mediador lo que realiza entiendo es una labor de acercamiento de exposición del tema de favorecer que haya comunicación pero los acuerdos de la mediación la toman los particulares el imputado y el perjudicado si ese programa ha sido viable a nosotros vuelvo a repetir nos envían un informe con los acuerdos de la mediación ¿qué hacemos desde fiscalía? llamamos al letrado del acusado es decir al abogado defensor le citamos a fiscalía normalmente el abogado ya es conocedor de ese sistema de mediación porque su propio cliente el acusado le ha manifestado que le han llamado de un servicio de mediación ha preguntado ¿y qué es eso? y entonces el abogado le ha informado si es que el abogado sabe lo que es el servicio de mediación normalmente lo que ocurre es que el abogado suele venir a fiscalía a preguntarnos que qué hemos hecho ¿no? porque eso es una cosa muy extraña pero bien la respuesta de los letrados tengo que decir que es óptima muy buena gracias entonces nos entrevistamos con el letrado del acusado elaboramos un nuevo escrito de acusación en el que hacemos estábamos conformes el abogado y el acusado con nuestro escrito de acusación ¿cuál es el contenido de este escrito que dirigiremos al juzgado? mantenemos la acusación por el delito porque vuelvo a repetir nosotros no podemos retirar la acusación si ya está formulada y no podemos dejar de acusar si hay infracción pero en este escrito se recogen los términos del acuerdo es decir exponemos al juez que va a dictar sentencia que sí que ha habido una mediación y cuál es el acuerdo al que han llegado las partes apreciamos una circunstancia atenuante de reparación del daño como muy cualificada ¿por qué? esa es una evaluación que yo realicé y creo que normalmente los técnicos estarán conformes de que actualmente el código penal prevé aplicar la atenuante para rebajar la pena al grado mínimo solo con que haya una reparación de la indemnización muchas veces nos encontramos el juez lo puede decir con que el imputado repara e indemniza al perjudicado pero solo con la voluntad de que le baje el fiscal la pena pero nada más si a eso ya supone una atenuación de pena si el imputado ha hecho un proceso que va más allá que es el de poder hablar o contactar con la víctima pedir disculpas reconocer su culpa entiendo entonces que es una reparación cualificada y la ley me permite aplicar atenuantes muy cualificadas la aprecio como muy cualificada y puedo disminuir la petición de pena en uno o dos grados es decir una rebaja sustancial de la pena modificamos también en descrito la petición de reparación o indemnización dependiendo de lo acordado es sorprendente que la mayoría de las veces que ha dado fruto el perjudicado ha renunciado a cobrar cualquier tipo de indemnización económica se ve reparado por el solo hecho de la reparación de digamos cualitativa que le ha hecho el imputado y se recogen los compromisos de reparación si tiene cabida la legislación penal también es un límite pero actualmente se tiene bastante cabida la posibilidad de las condiciones que establece la víctima para que se produzca la reparación poderlas establecer dentro del proceso penal comunicamos al órgano judicial presentamos ese escrito de conformidad al órgano judicial y le solicitamos que haga un juicio en el que se ratificará esa conformidad a ese juicio solo asistimos el fiscal el abogado y el acusado no hace falta ni que vengan testigos es decir con lo cual obviamos también en ese proceso judicial llamarse a testigos perjudicados etcétera las ventajas de la mediación respecto al acusado se produce un efecto rehabilitador y resocializador estamos hoy en día no creemos ya en la rehabilitación de las penas parece que ya no creemos en la rehabilitación de la pena bien la mediación es rehabilitadora la mediación es rehabilitadora y resocializadora y eso al acusado entendemos que es un factor favorable para él respecto a la víctima mucho más tiene un efecto reparador material pero sobre todo emocional muchas veces la víctima como ha dicho el juez se ve maltratada por el propio proceso judicial pero se ve maltratada porque no sabe porque ha sido objeto o víctima de ese delito por ejemplo un robo unas amenazas etcétera el hecho de recibir algún tipo de reparación o de explicación por parte del acusado y que él puede imponer diciendo bien voy a imponerte una serie de medidas entendemos que es un efecto reparador muy importante para la víctima aparte de democratización de la justicia aparte el efecto reparador es realmente que haya justicia y respecto a los operadores jurídicos y la sociedad es una justicia de gran calidad las que lo hemos aplicado hemos visto que el efecto de la mediación es que los que han intervenido en la mediación creen en la justicia obstáculos actuales a la mediación penal que no está regulado actualmente dentro del procedimiento penal en la actualidad que hay un gran desconocimiento por parte de los operadores jurídicos la prueba está que de fiscalía solo vengo yo y la desconfianza en cuanto a su operatividad la gente no no le encuentra resultados y otra cosa actualmente en España no sé si en otros países pero en España estamos colapsados y más en la jurisdicción penal con lo cual lo que se están buscando es medios para agilizar bien pues la mediación no es un medio para descongestionar juzgados es un medio para dar calidad para descongestionar juzgados puede haber otros sistemas que es o bien ampliar plantillas o bien buscar otros medios de intervención a través de las conformidades etcétera esto es un sistema que vuelvo a insistir a los que quieren sacar expedientes no es para que realmente haya una justicia reparadora y restaurativa muy buena y las perspectivas de futuro ya les han dicho que hay un proyecto del código procesal penal como líneas básicas del proyecto del código procesal penal que el ministro de justicia está empeñado en que saldrá en el mes de diciembre cosa que vemos un poco improbable es que la instrucción de las causas pasará a la fiscalía y se aplicarán dos sistemas los de mediación y los de la posibilidad de de acudir a la mediación pero también la posibilidad del criterio de oportunidad es decir que el fiscal realmente pueda aplicar en la materia en la fase previa al juicio es decir en la fase de investigación puede aplicar la mediación como una herramienta más aparte de otras que puede haber y por lo tanto que el fiscal en algunos casos tasados eso sí tasados es decir establecidos por la ley pueda con esa mediación aplicar el criterio de oportunidad e incluso archivar el expediente esto es un proyecto de legue futura es decir que todavía no está vigente pero parece ser que va a llevarse a efecto y por lo tanto quizá los que hemos intervenido ya en la mediación pues podremos explicar nuestras experiencias nada más muchas gracias en primer lugar agradecer la oportunidad que se me brinda para intervenir en este congreso sobre todo a mi superior jerárquico la subdirectora general de programas de rehabilitación y sanidad del departamento de justicia que no ha podido asistir ella en principio era la ponente pero gracias a que asuntos de de ya de mayor importancia o de de resolver preferentemente han surgido pues me ha dado la oportunidad de intervenir a mi en su lugar supongo que ya sabrán ustedes que Cataluña es una comunidad autónoma en la que tenemos transferidas las competencias en materia penitenciaria sobre todo en materia de ejecución penitenciaria el servicio de clasificación que dirijo es medio en broma medio en serio la columna vertebral de la dirección general de servicios penitenciarios piensen ustedes que nuestras funciones consisten en la clasificación en tres grados de los internos que han sido penados clasificaciones cuyo grado determina un régimen de vida completamente distinto desde un régimen abierto en tercer grado hasta un régimen cerrado para los inadaptados y peligrosos obviamente cumplir en uno u otro significa realmente unas diferencias muy importantes para cumplir estas funciones el servicio de clasificación tiene un equipo técnico compuesto por cuatro juristas tres psicólogas y una criminóloga y trabajadora social por tanto es un equipo magnífico íntegramente formado por mujeres tengo un gran placer en dirigir ese servicio y por lo tanto pues también comporta una gran responsabilidad las instituciones penitenciarias tienen como finalidad la reeducación la reinserción de los penados también tienen evidentemente y obviamente como función la custodia de los penados que no se escapen los presos evidentemente y finalmente una función asistencial cuando se promulgó la ley orgánica general penitenciaria que es el marco en el cual se desarrolla la ejecución de pena privativa de libertad no se había previsto que la mediación pudiera tener la importancia que tuvo posteriormente en esa época en 1979 acabábamos de alcanzar la democracia teníamos una constitución nueva magnífica pero en esa época la mediación no se consideraba todavía una fórmula eficaz para la rehabilitación la reinserción de los presos quizá a partir de la promulgación de la ley de responsabilidad penal de menores en el año 2000 se observó que ese proceso de mediación podía también servir para la justicia de adultos en esta ley se introduce la mediación en distintos momentos antes del proceso como ha explicado muy bien la fiscal en el sentido de evitar el paso por el sistema de justicia criminal de los menores o en todo caso si ya han pasado pues se puede también suspender la pena en determinados casos si se ha conseguido alcanzar una mediación una reparación esto es evidente que se puede también copiar y aplicar para el sistema de justicia penal de los adultos el primer paso de alguna manera ya se había dado en diferentes instrumentos el código penal de 1995 el llamado código penal de la democracia ya existe la posibilidad como se ha dicho también de atenuar la pena aplicando un atenuante de la reparación a los acusados que antes del delito han satisfecho la indemnización a la víctima eso puede suponer pues una rebaja de la condena en uno o dos grados también la suspensión de determinadas penas viene bajo el requisito de que hayan satisfecho las responsabilidades civiles o sea si una persona ha cometido un delito por primera vez y la condena no supera los dos años de prisión en general hay otros requisitos pero no vamos a entrar en ello se puede suspender la pena y una de las condiciones sería que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles evidentemente salvo declaración por parte del juez o tribunal de que no ha sido posible por alguna causa que sea inherente a la persona del penado y a sus posibilidades y hoy les voy a hacer un repaso de los diferentes sistemas que seguimos actualmente en prisión y que tienen que ver con la mediación propiamente dicho la reparación y finalmente con la protección a la víctima por lo que se refiere a la mediación en este momento tenemos dos centros penitenciarios en Cataluña que disponen de programas de mediación y reparación en la jurisdicción penal de hecho estos centros penitenciarios lo que hacen es detectar aquellos casos en los cuales es posible la mediación y ponerlo en conocimiento de la subdirección general de reparación y ejecución penal a la comunidad un mediador de esta subdirección se pondrá en contacto con el interno para trabajar la posibilidad de mediar y conseguir con ello pues una rebaja de la pena en el caso de que haya una acusación en el caso de que sea un preso preventivo que aún no ha sido condenado o bien la posibilidad de que alcance unas condiciones más favorables en el caso de los penados para conseguir el tercer grado penitenciario el régimen abierto los permisos penitenciarios etcétera por lo tanto tanto se puede trabajar en estos programas de mediación con presos preventivos como con presos penados en otro orden de cosas vamos a hablar de los programas terapéuticos que se imparten en los centros penitenciarios estos programas tienen especial relevancia cuando se trata de delitos violentos delitos contra la libertad sexual delitos de violencia de género delitos de violencia en general en estos casos los programas que se imparten en los centros intentan también resolver las causas que han llevado a una persona a la comisión de un delito y uno de los elementos más importantes a trabajar es la empatía el hecho de que una persona pueda entender la postura de la víctima hacer propios sus sentimientos si no se consigue este resultado es evidente que no se pueden dar por buenos los resultados de ese programa terapéutico en relación con la persona que ha cometido el delito en este momento la legislación tanto el código penal como la ley orgánica general penitenciaria establecen como requisito para acceder al tercer grado penitenciario que se haya satisfecho la indemnización a la víctima esto tiene sus matices en el sentido de que no siempre se puede exigir la reparación a una persona sobre todo que no tiene medios económicos que ha sido declarada insolvente que de alguna manera no tiene medios ni tendrá ni se prevé que tendrá posibilidades más adelante de poder pagar la indemnización a la víctima la indemnización fijada en la sentencia esto está previsto y en todo caso si no es posible el pago de la indemnización se debe tener en cuenta lo que se denomina el esfuerzo reparador el esfuerzo reparador que puede haber desarrollado la víctima en relación a la víctima que puede consistir en un pago de una pequeña cantidad a plazos cuando por ejemplo una persona está trabajando en los talleres del centro penitenciario y destina una parte aunque sea pequeña al pago de esa responsabilidad civil y también para el caso de que también esta posibilidad de trabajar o de tener un destino remunerado sea imposible pues que como mínimo haya un compromiso un compromiso que ya se prevé que no se podrá nunca alcanzar materialmente en ese caso hablaríamos más bien de lo que diríamos una indemnización de carácter moral pero que se puede considerar suficiente porque demuestra de alguna manera que la intención es la reparación aunque sea imposible ya digo materialmente en otro orden de cosas el acceso a la libertad condicional también tiene como requisito haber procedido al pago de las responsabilidades civiles al pago de las indemnizaciones claro si para alcanzar el tercer grado ya se hace necesario que se haya pagado la responsabilidad civil de alguna manera cuando hablamos de libertad condicional cuyo requisito es estar en tercer grado lógicamente pues ya se ha cumplido en principio ese requisito por lo tanto en todo caso es asegurarse de que existe ese pago de la responsabilidad civil o ese esfuerzo suficiente reparador en esta materia cuando el juez de vigilancia concede la libertad condicional puede también imponer al penado unas reglas de conducta unas denominadas reglas de conducta mientras disfruta de ese periodo de libertad condicional que consiste por ejemplo o que puede consistir en pagar unas cuotas de la reparación de la indemnización a la víctima mensualmente para que se pueda seguir manteniendo esa libertad condicional si se incumple el juez puede revisar esa esa decisión y en todo caso podría hasta revocarla cosa que parece muy dura y en todo caso una llamada de atención a la persona que se encuentra en libertad condicional pues puede suponer que siga manteniendo ese pago que ha sido condición para la libertad condicional piensen que la libertad condicional tanto puede darse cuando alcanzan las tres cortas partes de la condena como una libertad condicional privilegiada a las dos terceras partes de condena pero también esa libertad condicional puede adelantarse hasta 90 días por cada año transcurrido en el caso de que el penado haya participado en programas de reparación a la víctima esto lo determina el artículo 91.2 de nuestro código penal y es un instrumento en el cual estamos haciendo mayor énfasis en este momento en el sentido de que los centros penitenciarios se trabaje más esa posibilidad tanto por lo que hace referencia a cortar la pena en relación al total condena que haya tenido el penado como al hecho de procurar la rehabilitación y que la víctima pueda ser también indemnizada indemnizada finalmente después hemos hablado de la mediación hemos hablado de la reparación y ahora hablaremos por un momento de la protección a la víctima normalmente en las sentencias judiciales se establecen en las sentencias judiciales por delitos violentos en las que hay víctimas se establece la prohibición al penado de acercarse a la víctima a sus familiares o a las personas que en las sentencias se determinen estas estas órdenes de protección a la víctima son controladas de alguna manera por las llamadas oficinas de atención a las víctimas la administración penitenciaria debe velar para que la oficina de atención a la víctima sea informada de todas las salidas de los internos del centro penitenciario por ejemplo cuando se le autoriza un permiso o bien cuando accede al tercer grado al régimen abierto en esos casos evidentemente se debe informar a la oficina de atención a la víctima para que por esta oficina se informe a la víctima de la salida de aquella persona de la que tiene una orden de alejamiento y el caso más grave se puede dar cuando se prevé la libertad de un interno en el cual se advierte un alto riesgo de reincidencia si la mejor forma de acceder a la libertad es mediante el paso al tercer grado del tercer grado a la libertad condicional y de la libertad condicional ya a la libertad definitiva hay casos en los cuales determinados internos acceden a la libertad directamente desde la prisión sin haber pasado por todos estos estadios o sea que acceden a la libertad sin haber tenido permisos sin haber tenido el tercer grado sin haber accedido a la libertad condicional por lo tanto en muchos casos eso puede suponer un riesgo bastante grande de reincidencia este riesgo se detecta mediante instrumentos de valoración del riesgo que son en principio instrumentos científicos contrastados cuando se dan estas condiciones estas circunstancias se advierte a determinadas entidades de la administración para que tomen las medidas oportunas y que la gestión del riesgo disminuya de alguna manera bien nada más les he sido un poco concreto pero espero que eso les haya permitido conocer los mecanismos de que dispone la administración penitenciaria en Cataluña en relación a la mediación la reparación de los señores que constan de tres equipos el de asesoramiento en fase prejudicial en el de ejecución de sentencia en medio abierto que son los delegados de asistencia al menor estuve un periodo como directora de un centro de justicia juvenil y posteriormente lleva pasea a la jurisdicción de adultos en el que trabajé como psicóloga judicial forense y desde hace siete años estoy como coordinadora de estos dos equipos que les he comentado bueno mi idea era hacer un poco de historia pero la historia ya se ha ido construyendo entre lo de ayer y lo de hoy como se sabe la mediación penal en adultos empieza con un proyecto piloto liderado por el departamento de justicia en el año noventa y ocho los motivos son los que ya ha expuesto el magistrado la fiscal y seguramente ayer se hablaron ampliamente de ellos como antecedentes si que querría destacar bueno esto de ser mayor también favorecen estas cosas que los antecedentes los tenemos en el año noventa en mayo del noventa el departamento de justicia lidera un programa que se llama programa de nuevas formas de intervención educativa en la justicia juvenil la conciliación y la reparación ahí no teníamos todavía la 5.2000 que es la ley que hoy está regulando la jurisdicción de menores ni la 4.92 estoy hablando del mayo del noventa que ya se estaba aplicando este programa como medidas extrajudiciales de intervención que si se regulan después con la 4.92 y la 5.2000 el equipo encargado de este proyecto de menores será el que en el noventa y ocho iniciará la mediación en adultos después eso cambiará cuando se externaliza y demás pero los primeros serían ellos que son los que llevan toda la experiencia de años de aplicación del programa y con unos éxitos destacables en el 2000 ya se consolida el programa de mediación en adultos y les voy a hacer una pincelada de un proyecto que no acabó muy bien y les explicaré el porqué que se implementó entre el 2003 y el 2004 de una investigación que lideraba la Universidad de Lleida concretamente el departamento de Dret Penal con el doctor Tamarit delante que ya quería exportar las prácticas que se estaba llevando en Europa de la mediación penal en adultos eso era el estudio estaba basado básicamente en temas teóricos y de investigación y era para para casos de post sentencia ¿qué nos pasó? llegó la ley la 7 de 2003 de medidas de reforma para el cumplimiento integral de las penas y aquí pues se modificaban los potenciales beneficios penitenciarios que para los internos podía suponer el derivar y participar en el programa de mediación bien se finaliza bueno se trunca este proyecto pero lo que sería la mediación que empezó en el 98 en los órganos judiciales continúa adelante y después ya también ya se ha expuesto en el 2005 se inicia el proyecto de mediación en el centro penitenciario de Joves y a finales del 2006 en el de Ponén el centro penitenciario Ponén de Lleida que este hablaremos después un poquitín más amplio ¿cuáles son? ¿de qué se nutre el programa de mediación hoy? básicamente se nutre por estos seis circuitos bien por la jurisdicción ordinaria por centros penitenciarios por derivación desde los equipos de menores desde la derivación desde los equipos de adultos desde los abogados o bien desde las oficinas de atención a la víctima lo de lo en cuanto a los la derivación por los la jurisdicción ordinaria bueno ya no voy a extenderme mucho pero ahí sí que lo que les tengo que decir es que ustedes ya conocen la movilidad que hay en los jueces movilidad territorial me refiero pues cada vez que hay un cambio de juez nuestro deber es coger pedir una entrevista con él sentarnos con él con los triptics la información les ponemos todos los programos los programas que el departamento de justicia pone a su disposición pero en especial le hablamos del programa de mediación ahí en esa primera entrevista que llevamos años haciéndola ya detectamos si será un juez derivador o si será un juez que no aún con eso tampoco no paramos cada vez que hay más cambios lo vamos es un trabajo de en catalán llamamos tacadoli de ir extendiendo poco a poco la filosofía y el programa en esta entrevista en la que se le ofrecen los tripticos se le ofrecen las direcciones donde tiene que dirigir los oficios se le ponen los programas se le explica que el programa lo puede solicitar en cualquiera de las fases ya no me voy a extender porque esto está ampliamente explicado pero sí que entramos bastante en detalle en los beneficios del programa de la mediación por lo que decíamos de la proximidad a la ciudadanía la ciudadanía participa en el proceso y tal y sobre todo ahí es yo creo que es donde nosotros tenemos todavía una asignatura pendiente que debemos de ponerla encima de la mesa y debatirla es cómo podemos conseguir la responsabilización de los imputados de las personas denunciadas ese yo creo que es el kit de la cuestión como explicaba el magistrado es lamentable que sean ellos mismos los que ya no quieran participar en ese proceso ahí yo creo que los técnicos tenemos mucho que debatir y que pensar y ahí sí que también hay experiencias en Europa en el que quizás tendríamos que coger modelo bueno ya no me alargo más en esto de los beneficios la segunda vía de derivación ya hemos expuesto que eran por vía de centros penitenciarios les explicaré un poquitín más a fondo la experiencia en el centro penitenciario ponen ahí a partir de varias reuniones de trabajo con especialmente con el equipo de tratamiento se han abierto cuatro vías de derivación la que sería el ofrecimiento en prisión preventiva en fase de sentencia petición de las partes y el órgano judicial les explicaré cómo lo hacemos en fase preventiva bueno la persona de contacto para imponer referente del programa es la jefa del equipo de tratamiento la señora Alba Bonastre encargada de centralizar toda la información de los equipos de tratamiento como la del mediador ella es la que hace de puente entre los dos equipos entonces esta en esta fase de prisión provisional hay distintos momentos la primera es la selección de los internos en ponen hacemos una sesión informativa cada dos meses grupal primero era individual y llegó un momento que pensamos que esta podía ser muy interesante y así lo estamos haciendo y eso bueno está dando bastante buen resultado en qué consiste consiste que durante dos meses la jefa de equipo de tratamiento recoge todos los internos que han ingresado en la cárcel en fase preventiva envía este listado al servicio de servicios sociales del ámbito penitenciario para que verifiquen que los internos seleccionados que han entrado en preventivo dispongan de domicilio domicilio de contacto porque si se diese la libertad provisional durante este periodo no se truncase el proceso de mediación si se había iniciado cuando ya tenemos cuando ya tenemos bueno el caso es se pasa a este listado el equipo de mediación se hace la sesión grupal con los internos ahí si ellos aceptan pueden hablar con su abogado firma solicitud después ya se entra en contacto con la víctima el mediador permanentemente mantendrá informado a la jefa de servicio de la evolución del programa para que ella de traslado de esa información a la junta de tratamiento se tenga en cuenta para la evolución y después ya la última fase es entrar en contacto con primero vamos al órgano judicial pedimos la documentación sobre el delito y sobre todo sobre los perjudicados ahí estamos muy alerta de cuando estamos delante de víctimas menores o víctimas de especial vulnerabilidad entramos si procede se entra ahí ya se se habla con la víctima la víctima tiene que hablarlo también con su abogado si no acepta o uno o otro se cierra el expediente y si no se tira adelante el proceso de mediación bien directa o bien indirecta después está lo mismo pasaría en fase ejecutoria y si es el imputado la perjudicada interesados en participar se usa el mismo procedimiento y evidentemente tiene que haber para que todo esto funcione una coordinación y una revisión permanentemente de los protocolos cuando un protocolo o un circuito no se evalúa se devalúa en la otra vía de entrada de casos por la jurisdicción de menores bueno los equipos de menores son los que dan cumplimiento en este momento a las 5.2000 y están compuestos por trabajadores sociales por psicólogos y educadores sociales pueden darse varios casos pero básicamente es cuando en un mismo expediente esté implicado un menor y un adulto si es este el caso se informa al equipo de adultos de que hay un expediente en un menor que está un adulto implicado si en el momento de que el técnico de menores a la entrevista que tendrá con el menor le viene acompañado con el imputado adulto en ese mismo momento ya se le explica al adulto la posibilidad de participar en un proceso de mediación si se le explica se le da la solicitud que lo hable con su abogado si está de acuerdo la presenta al equipo de adultos y a partir de aquí ya se gestiona el que sería la mediación si es posible conjunta o si no pues por separado la otra también puede ser que sean denuncias cruzadas que el menor está implicado en adultos y el adulto en menores en estos casos también se intenta siempre que es posible la conmediación y también hemos estado en casos en que hay menores de edad penal implicados en estos casos también se habla con los progenitores o con los tutores legales y se les ofrece la posibilidad de que este menor de edad penal participe en el proceso de mediación siempre evidentemente previa solicitud firmada o con oficio del órgano judicial como ya se ha hablado la víctima sabe que es víctima el perjudicado sabe que ha sufrido unos unos daños pero él que más le da si la jurisdicción de menores y la jurisdicción de adultos y realmente estamos en muchos casos maltratando victimizando de nuevo a esa víctima que a lo mejor por menores participarán en un programa de mediación y en cambio por el adulto tendrá que ir a un juicio sobre ese ya lo sabemos cómo está funcionando después la otra vía es por la vía de penal de adultos cuando la coordinadora de adultos está estudiando el expediente que le ha llegado desde un juzgado y se detecta la posibilidad de mediar de que es susceptible bien por el tempo de delito bien por las declaraciones que constan en el expediente de que es susceptible de participar en el programa de mediación se lo informa al técnico a quien se asigna el caso para que lo explore en su lo tenga en cuenta en su intervención lo mismo si es el técnico que a lo largo de su intervención detecta de que las partes podrían participar se deriva el caso al equipo de mediación ¿cuáles son los principales casos de este tipo de delitos que se derivan? pues violencia doméstica violencia doméstica violencia filio parental el caso típico de malos tratos de un padre hacia una joven adolescente o de una joven adolescente a un progenitor por población inmigrante de culturas muy distintas y los conflictos surgen en cuanto a mantener las costumbres del país de origen o las del grupo de iguales en estos casos normalmente los resultados de la mediación son bastante favorables también pueden ser derivados por el colegio de abogados que normalmente los abogados vienen y consultan y con su solicitud sería suficiente para iniciar el proceso pero les invitamos a que también hagan esta solicitud al órgano judicial por esas dos intenciones ir sensibilizando a los órganos judiciales por una parte y también por la fuerza que coge el proceso cuando es oficiado por el juzgado y la última vía sería por la vía esta es una vía de doble de doble vínculo que es la derivación de las oficinas de atención a las víctimas del delito las oficinas como bien dice son técnicos de trabajadores sociales psicólogos trabajadores del derecho y demás que ayudan bueno asesoran orientan informan a las víctimas de los delitos en general hoy básicamente es violencia de género pero es delitos en general cuando en una de estas intervenciones de la oficina bien por iniciativa propia bien por oficio judicial se detecta la capacidad en la víctima de poder participar en este proceso se pasa al equipo de mediación ¿cuáles son los delitos que más se derivan? pues pueden ser desde víctimas que han sufrido lesiones importantes por partes de desconocidos o por parte de conocidos el incumplimiento de las obligaciones parentales régimen de pensiones hay régimen de visitas pensiones de alimentos o bien el caso antes decíamos de que se tenía poco en cuenta los delitos muy graves pues en estos momentos estamos ante una chica que intervenimos desde el asesoramiento hace siete años por unos abusos sexuales por parte de su tío y a lo largo de todo este periodo en este momento ella está pidiendo poder hablar con él este señor está en tercer grado y bueno pues estamos en trámites para iniciar este proceso violencia de género y demás ya no voy a hablar porque ya se ha hablado ampliamente y después como si desde mediación también detectan necesidades en la víctima o necesidades de acompañamientos a juicios o demás pues de orientación económicas psicológicas jurídicas ayudas sociales es el equipo de mediación que lo deriva a la oficina de atención a la víctima y ya para acabar bueno la divulgación es a a todos niveles en la medida que podemos ¿no? ahí siempre vamos metiendo el programa tanto en los medios de comunicación locales en la prensa y demás como en otras entidades como pues eso universidades ayuntamientos consejos comarcales entidades sin ánimo de lucro y y demás bueno como queda mucho por andar pero bueno como dice el poeta ¿no? andar por andar se hace camino muchas gracias muchas gracias